Bienvenidos todos a esta nueva sección del canal que es entrevistas a los casos de éxito que ya hemos tenido hoy con ustedes tenemos a Javier Alonso un portero dominicano el cual ya le llevamos realizando su vídeo a través de dos o tres años y queremos que les comparta su experiencia ok Javi cuéntanos cuando viste que jugar fútbol universitario jugar fútbol en el exterior era una posibilidad realmente yo nunca pensé que yo iba a jugar tenía los objetivos de jugar profesional o de estudiar afuera al principio sólo empezó como una como una pasión como un juego normal y después yo me di cuenta que por medio del trabajo duro claramente y enfoque y mucho enfoque yo podía lograr algo más y puede ser tanto jugar profesional o conseguir una buena vez con universitaria en este caso escolar y realmente yo me di cuenta con 15 años vamos a decir así que uno de mis primos mayores se graduó y me estuvo explicando sobre una de las experiencias que tuvo cuando con todos los procesos de aplicación y de cómo fue la universidad afuera y yo en ese momento decidí que eso es lo que yo quería para mí entonces no fue fácil fue un proceso que tomó realmente tanto mucho esfuerzo como concentración y sobre todo tiempo realmente es un proceso que empieza desde la desde las clases porque requiere mucho esfuerzo tuyo para tú conseguir un buen currículum no sólo en la clase sino extracurricular y claramente en la cancha darlo todo y obviamente con el vídeo adecuado con highlights uno puede conseguir una beca muy buena cuánto tiempo llevas grabando tus juegos y con la idea de hacer tu vídeo de highlights llevo alrededor de tres dos años grabando con este objetivo yo a highlights los conocí por medio de una referencia de un ex egresado de un egresado del san tomás donde yo estudiaba y realmente desde que yo escuché de ellos yo me contacté y nos pusimos mano a la hora para mi vídeo ¿Cómo influyó tu vídeo a la hora de conseguir tu beca deportiva? Bueno la verdad que el vídeo es un factor muy importante en el momento de tu aplicar a nivel universitario o escolar porque esa es la única manera de tú estar expuesto a los entrenadores y a los scouts que se encuentran en otra parte del mundo es muy difícil que yo compre un ticket de avión y vengan a visitarte a la lista y la única forma más fácil es por medio del vídeo y no sólo eso vamos a ponerlo también en un contexto local vamos a decir que un coach no puede irte a ver en un partido que tenías agendado la forma más fácil de hacerlo es por medio de un clic y ver tu vídeo. ¿Aproximadamente cuántos juegos tuviste que grabar para sentirte conforme con tu vídeo? Eso es realmente muy subjetivo cada quien se siente de acuerdo con lo que hace en la cancha y con la toma en la que grabó yo tuve alrededor de 15 o más vídeos entonces fueron muchos y como diría yo llevo desde hace dos o tres años grabando por lo tanto tuve que escoger tuve que hacer una filtración de muchos vídeos más lo que highlights estuvo grabando ya en el presente y la verdad que mi única recomendación es que cada vez que vaya a una cancha si es posible puedan utilizar los servicios de highlights para que los graben o si no le piden un favor a cualquiera que esté viendo el juego para que los grabe y claramente quedenlo todo en la cancha porque nunca se sabe quién está viendo y más cuando uno lo está grabando. Ok y la última pregunta ya para terminar Javi ¿Recomendarías a Highlights? Yo creo que esa pregunta ni hay que hacerla, claro que sí yo estoy súper satisfecho con el trabajo que ha hecho highlights y se lo recomiendo a cualquiera que esté viendo este vídeo y es más yo soy testigo del buen trabajo y aquí tenemos evidencia de ello. Pues nada Javi muchísimas gracias por estar aquí de verdad te deseamos mucha suerte y vamos a seguir trabajando contigo a lo largo de tu proceso entonces hasta luego y gracias por venir. ¡Gracias!